Por amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó dos iniciativas referidas a la extracción de residuos sólidos domiciliarios y a los derechos de aseo municipal. La primera iniciativa fue despachada a Ley de la República, luego que la corporación respaldara los cambios propuestos por el Senado. La normativa asegura los pagos y condiciones de los trabajadores del sector a través de normas claras y reguladas en las licitaciones y condiciones del servicio de extracción. Las bases de dicha licitación y las adjudicaciones deberán ser sometidas a la toma de razón por la Contraloría. Por su parte, el segundo proyecto aprobado y despachado al Senado establece facilidades de pago por derechos de aseo y faculta a los consejos municipales para condonar deudas por derechos de aseos domiciliarios. También autoriza a la Tesorería a efectuar el cobro de las mismas y permite condonar hasta el 100% de los intereses y multas cuando la deuda se pague al contado, cifra que será sólo de un 70% en caso que se suscriban a convenios de pago. Esta norma entrará en vigencia un año después de su publicación como ley, con el objeto de que Tesorería pueda implementar el sistema de cobro. ¡Gracias!